En la Contraloría estamos iniciando una nueva etapa, una nueva etapa que se va a marcar con el reconocimiento y el agradecimiento a los tres poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial, donde ha recoprido toda diversificación hasta el día de ayer con la documentación, donde se está reconociendo la meritocracia. Yo soy un funcionario público que tengo 19 años en la Contraloría, empecé con un asistente contable y he llegado a este cargo. Y esta es una clara muestra y quiero que sirva de ejemplo para todos los funcionarios que si hacemos el esfuerzo y hay una línea clara de carrera, sí podemos lograr ocupar el más alto cargo de la institución. Y agradecimiento a todas las instituciones que han permitido esta destinación. Pero lo que quiero que quede bien claro, el día de hoy se está marcando una línea acá, una línea de tiempo. La gestión de los anteriores contralorios ya terminó. Y la experiencia en el tiempo la voy a volcar a hacer mejor la contraloría. Mejor la contraloría en la forma de actuar. Mejor la contraloría a hacer el control más efectivo, eficiente, oportuno. Y he dado las instrucciones claras que nosotros ahora vamos a hacer y desforzarnos y volcar más de nuestra capacidad operativa al control preventivo y concurrente. Vamos a prevenir los actos de corrupción. Ya no vamos a esperar que se cometan los actos de corrupción o esperar la renuncia para actuar. Ahora todos los OSIS y los auditores tienen las instrucciones claras de actuar de manera preventiva. Vamos a dejar de ser los médicos forenses. Que el médico forense va a verificar de quién murió. Ya se acabó ese tema. Ahora vamos a prevenir la enfermedad. Y tenemos en claro que la enfermedad de nuestro país que nos está tratando de la corrupción. Para ello, voy a implementar una serie de medidas, unos cambios estructurales en la contraloría. Vamos a reforzar las competencias y capacidades en los OSIS. Y a partir de la primera semana de julio empezar con mucha fuerza los operativos. Y estoy declarando de prioridad los sectores. Salud, educación, sector social. ¿Y por qué estos tres sectores? Porque son los tres sectores más sentidos a nivel de la población. Vemos hospitales que no prestan las atenciones adecuadas. Colegios que están en condiciones inadecuadas para brindar las clases a los alumnos. El sector social es bastante deportificado, incluso cuestionado. Ahí mis auditores, yo con ellos me comprometo a ellos a salir y les aseguro que a partir de tener el estudio y les pido que acompañen estos operativos que van a ser alineados. Donde vamos a identificar las condiciones y estaremos observando de ser el caso y comunicado a la población. Importante el rol social. Importante que la población las acompañe con esto. Las audiencias públicas, los comités vecinales. Todos tenemos que ser una sola fuerza para participar en esta gran lucha contra la corrupción. Ya estoy ratificando la sociedad, este trabajo de equipo que tenemos con el Ministerio Público. El Ministerio Público es un gran aliado con nosotros que nos ha permitido actuar de manera efectiva, entrar a una institución y cautelar, cerrar, generar la cadena de documentos, hacer más efectivo el control. Les pido a poder utilizar también que retomemos nuestro convenio equipado ya hace varios años. La lucha contra la corrupción es un tema que tenemos que manejar de manera corporativa. No solamente la responsabilidad de la contraloría. Es una responsabilidad de varias instituciones entre ellas la contraloría, pero eso sí, liderada por la primera autoridad del Estado que tiene que asumir con mucha interés y decisión y decisión y decir yo voy a luchar contra la corrupción y voy a dar las condiciones a todas las entidades para que parezca efectivo este programa y esta noche. Señores, el plan de los detalles del programa vamos a alcanzar y cualquier duda que tenga sobre los aspectos que mencionamos, quedan bien posicionados.